Ya acabó la Champions, ya acabó la Euro y la Copa América, pero el deporte no para. Prepárate para las Olimpiadas y vívelas en el búnker del deporte con todas sus promociones y sabor. Seguimos regalando cerveza todos los días a las 2 de la tarde. Si dicen que lo viste en este, ¡tu resumen favorito! Válido, solo mi hermosa Tabasco. ¡Sorpresa igual a verga! Soy Salmón, vecinos, pero me choquen este resumen de la semana. ¡Bien! Desde su tierra, su agua, es decir, en su mero lodo, nuestro cacique de la chingada, su rancho, Andrés Manuel López Obrador. Le echó piropa a nuestro gobernador, Adán Augusto. Dijo que era un hombre mero buena onda, y así bien quién sabe cómo, con su carita toda inexpresiva, su gesto de bondad. ¡Ay, cosita! No faltó el que así como que no queriendo la cosa le dijo, pues lléveselo a su gabinete. Pero dijo que no, ¡que se quede aquí! ¡Casi nos libramos de él, coño! ¡Marte! La 4T avanza a pasos agigantados, y quien no quiera aceptarlo debe estar ciego. ¡Para muestra, un botón! En Veracruz, el gobernador presume lo siguiente. Y, pues, irremediablemente paso a una gasolinera y paso a veces a los baños y veo el cambio. Y hasta uno se anima a darle ahí la cooperación porque ya no te la exigen. Ya no te, ya está ahí la cooperación y te dicen voluntaria. ¡Ah, no mami! ¡Se ve el cambio! En serio, en serio, lo digo en serio. Parece increíble, pero es cierto. ¡Viva la 4T! Ahora nomás le falta arreglar el asunto de la matazón, la robadera, el narco, la violencia, la pobreza extrema, la desigualdad. Pero por algo se empieza, vea. Además, en vista del buen rumbo que lleva esta locomotora llamada Morena, el canciller, primer ministro, vacunólogo y constructor de transporte subterráneo, Marcelo Ebrard Casabón, levantó la manito y dice que él también quiere ser presidente y tomar las mejores decisiones para el país. ¡Ja! ¡Y cuela bola! ¡Miercoles! Hablando de buenas decisiones, nuestro profesor Jirafale, nuestro maestro Canuto, nuestro maestro Jimeno, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en agosto arrancan las clases presenciales, así estemos en semáforo rojo, marrón o negro. ¡Se va a hacer porque ya estuvo bueno! ¡Para que vean que no eres el único que sufre con sus encasitas, manito! ¡Wee! Emergencia en Europa. Era una acción coordinada a los carcameros de Alemania, Bélgica, Holanda. Se escapan a echarse un palito. Y mire el desmadre que se armó. Se habla de cientos de muertos y muchos damnificados y miles de euros en pérdida. ¡Viernes! Entre tanto, anuncio optimista. El Estado de México, Colima y varios más anuncian su regreso al semáforo amarillo. Porque fíjate que el COVID no se quiere ir. ¡Uh! Nos hablan de la tercera ola. Pa' mí que nunca salimos de la primera. Además, voladores de Papantla demandan a Arad de la Torre y a la empresa que lo contrató por andar haciendo sus gracias después del comercial que los discriminaba. Le exigen una disculpa. Y obvio, Lanita. Zapata. Todavía no empieza esto. Ya apareció el primer caso de COVID en la Villa Olímpica. ¡Ahí huele a bola! Al medallero van a tener que agregar una columna para contabilizar los contagios. Con chance. ¡Ahí sí ganemos! ¡Y domingo! Apenas habían detectado uno. Y ya hay dos más. ¡Tres infectados en Tokio! Pero Dios da y Dios quita. ¡Buenas noticias! Sale del hospital. Jair Bolsonaro tras estar internado y malito toda la semana. ¡Ay Dios mío! Si estas son las buenas noticias. ¡Cómo me pides creer en tu bondad! ¡Ahí huele a bola! ¡Soy Servigo Vecines Premanchoco! ¡Allá nos vemos! ¡Yu! Las Olimpiadas se viven mejor con las promociones y el sabor de Hashtag El Búnker del Deporte. Una cerveza te regalo yo todos los días a las 2 de la tarde. Si dice que lo viste. ¡En este resumen! Y luego dice que soy chiva. ¡Hala! Válido. Solo en Villahermosa Tabasco. ¡Yu! ¡Yu! ¡Yu!